Vamos a hablar con Daniel Vilota. Yo creo que Daniel ya debe estar. ¿Dani, estás ahí? ¿Qué decís, Macu? Gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? Para mí también. Un placer, como siempre, y agradecerte la atención de este encuentro y de esta conversación que vamos a tener. No, no. Siempre es un honor hablar con vos. Lo que pasa es que los últimos dos programas que me llamaron estaba yo un poco ocupado, así que te pido disculpas. No, bueno, pero me interesa porque la semana pasada estabas presentando tu libro. Contanos, primero te quiero, contanos la parte social, o sea, ¿qué pasó en esa presentación? ¿Quiénes fueron? ¿Con quiénes estuviste? ¿Cómo lo presentaste? Contanos un poco. ¿Cómo no? ¿Sabés qué libro? Lo hago con Carlos María Raimundo Roberts, que es un colega de Día de la Nación. Claro. Bueno, hubo mucha gente que tiene que ver con nuestro trabajo y amigos, básicamente. Del trabajo, nada, va a sonar, va a ver, estuvo el presidente del radicalismo bonaerense, que es Maximiliano Obad, el candidato a vicegobernador de Néstor Grindetti, que es Miguel Fernández. Grindetti me avisó que no llegaba. Es toda gente que conozco por mi trabajo, Miguel Piquetto. Había peronistas invitados, no llegaron. Hay que recordar que fue un jueves a las 6 de la tarde y que la gente, como suele ocurrir, de lunes a viernes y en campaña sábado y domingo trabaja. Así que, bueno, no, pero estaba repletito. Esto lo hicimos en el subsuelo de, decimos los nombres, de una galería que es Pacífico. Sí, sí, ¿dónde? En Galería Pacífico lo hiciste, ah, mirá. Claro, frente a librerías cúspidas. Ahí hay un pasillo y se armó un espacio y, bueno, estaba llenito. Charlamos un ratito del libro. Había gente, para mi sorpresa, ¿cómo decirlo? Suelta. Gente que se enteró y vino. Obviamente, ni Robert ni yo somos, a ver qué decirlo, un autor consagrado. Así que había 40, 50 personas, estábamos contentos y fue bueno. Estamos contentos con el libro, en realidad, de la presentación. Contame, claro, contame del libro, contanos del libro y los detalles del Conurbano Salvaje. A ver, el libro, como dice ahí en la tapa, Macu, son 12 historias que calificamos de extraordinarias, no porque sean tan sobresalientes, sino porque son fuera de lo común. Son cosas que no se encuentran en los medios de comunicación. Entonces, vos sabés que discutimos bastante el nombre, que es una idea de Robert, porque a mí me resultaba un poco fuerte lo de Salvaje, te tengo que ser franco. Después lo viví, lo viví como algo... Es vendedor, es vendedor, ojo, ¿eh? Está bien lo de Robert. No, no, claro, pero yo vivo en el Conurbano, trato con muchísima gente, me daba un poco de escozón. Pero bueno, después me fui convenciendo de a poco, porque también los Salvaje es lo que está en su estado de naturaleza puro, y quiere decir que el Estado está ausente, y el libro tiene muchísimo que ver con eso. Pero no se trata de una crítica a los políticos, ni a la política, ni a los funcionarios, sino que trata de ir un paso más allá. Trata de mostrar, digamos, cómo, qué perversión a veces rodea al Estado, y cómo el Estado que dice que va a defender a los pobres, a veces los persigue, o a veces no atiende de verdad a sus necesidades, porque es una maquinaria que con el curso de los años se fue completando de otras cosas. Entonces hay episodios ahí, sobre todo vinculados en barrios a la pandemia, barrios periféricos muy pobres, donde aparecen otros héroes, como pastores evangélicos, cartoneros. Aparece la vida, aparecen unos delirantes, cuando yo lo digo en el buen sentido, que son unos maestros que en pleno, la plena cava de Fiorito, se les ocurre hacer un bachillerato orientado a artes visuales, y entonces se les ocurre que a los pasillos, es decir, donde no hay calles, ponerle nombres para tratar de parar el espiral de violencia, que significa atravesar un pasillo, donde hay de todo lo que suele haber en la calle, pero más apretado. Es decir, hay gente que circula, hay gente que tiene frente al pasillo su jardín, hay narco, hay robo. Claro, te iba a decir, no está el componente narco también en todo esto que estás contando. Siempre está, no es del tema, ahí Robert se ocupa en un par de cuentos, porque ahí la dividimos, a ver, son historias reales, nos dividimos así más o menos. Robert, que fue siempre corresponsal de guerra para Diario La Nación, acá viene como después de un bombardeo, el bombardeo de la pobreza al conurbano. Y yo por ahí me encargo de temas un poco más políticos. Claro, claro. Como es la trama del poder en la pobreza. Bueno, de eso hablamos los dos. Y son historias. ¿Hablas del peronismo en particular o de todos los gobiernos? Bueno, últimamente, en los últimos años, María Eugenia Vidal, pero hablas más del peronismo entonces. Lo que pasa es que yo quedé encantado. O del kirchnerismo. Te voy a contar la verdad. Yo trabajando me enteré de algunas historias. Y eran historias que anotaba al margen de un cuaderno porque me parecían fascinantes por lo alocadas que eran. Te cuento un caso, mira. Hay un barrio que geográficamente está en el partido de La Matanza, pero que jurisdiccionalmente corresponde a Lomas de Zamora y al que solo podés ingresar desde Esteban Echeverría. Es loquísimo. Es muy loco. Sí, sí, sí. Y tiene encajonado. Muy atractivo ese, como se da esa bajada de título, un título. Claro, y muy encajonado, de espalda, digamos, de una forma, a una barranca sobre el riachuelo. Con lo cual tenés una única vía de acceso. Tiene mucho de parecido con un barrio cerrado. Claro, es un barrio cerrado de pobres. Y es un barrio cerrado por lo inaccesible. Que si vos quisieras ir a tomar un colectivo y no tenés auto, necesitas, no sé, más de una hora para salir de ahí. Entonces a algunos locos audaces se les ocurrió que para desplazarse necesitaban una balsa. E hicieron una balsa para cruzar el riachuelo. Claro, les quiero decir, el riachuelo es peligrosísimo. Así murieron muchas personas ahogadas. Pero esa gente se resiste a tener un puente sobre el riachuelo porque teme que a un lado y al otro del puente aparezcan los soldaditos del narco a cobrarles peaje. Entonces esta idea singular que les llevó Horacio Rodríguez Larreta de hacerles un puente si es presidente, ojalá a alguien se le ocurra una solución mejor, prescindiendo de las elecciones, no importa quién gane, la idea le fue rechazada por eso. Y probablemente cualquier otro que venga de la ciudad va a buscar una solución sencilla, pensada desde su cultura. El problema es que aquí tenemos otra cultura. Entonces hay que tratar de integrar, de compatibilizar, y el libro también desarrolla una obsesión mía, que no hay nada que pase en el conurbano, como el aleteo de una mariposa, que no repercute en la nación, ni nada que resuelva en la nación que no tenga un sentido en el conurbano. Entonces el libro trata de buscar siempre eso. Entre lo micro y lo macro, un hilo conductor. Historias algunas apasionantes, tenés que leerlo. Perdón, antes que te vayas de esta historia, ¿cómo se llama ese lugar, ese barrio, y depende de qué intendencia? Vamos de nuevo. El que está geográficamente en La Matanza, y jurisdiccionalmente en La Matanza, se llama Nueva Esperanza. Ahí está, ahí está. Hay dos barrios más. ¿Por qué me quedé de esta orilla del riachuelo? Porque hay que tratar de entender qué significa mirar a la ciudad desde la orilla del conurbano. Y la ciudad es como París para los tangos del 30. Ese es el lugar donde vos quisieras estar. Y eso determina muchísimo de lo que todas estas personas piensan y hacen. Qué fantástico. Voy a ir a... La semana pasada se me pasó, pero voy a ir a comprar tu libro, porque nadie conoce el conurbano, la parte política, y ahora estás contando también otras partes, como vos. Así que contame o adelantame, si podés, alguna otra historia de este conurbano que vivís y que aparte ya titulaste como salvaje, haciendo la salvedad que hiciste de la acepción, de las distintas acepciones. Bueno, mirá, te cuento una historia más. En realidad, Somba, ahí me ocupo de dos o tres barrios. Hay una definición que me dio una abogada muy joven, muy joven, porque tiene menos de 23 años y está a punto de recibirse. El apellido te va a sonar familiar porque es Pallarols, que es como... Ah, mirá, como el Orfebre. Y es la sobrina nieta. Y vive en una... Ah, mirá. Y es una abogada brillante y defiende a otros barrios que tienen un problema común, que es la propiedad de la tierra. Entonces, ella da una definición brillante. Dice, todo lo más de Zamora es fiscal, porque está hablando de las tierras fiscales y de cómo se construyó el conurbano sobre tierras del Estado y cómo se discuten los títulos de propiedad. Entonces, acá te vas a encontrar de este lado de la orilla, sobre todo a partir de los años 70, con una preminencia de una inmigración que no es la que conocemos, de la que más sabemos, como los italianos o españoles. Aquí hablamos de bolivianos y paraguayos. Claro. Y son historias curiosas, porque, por ejemplo, el boliviano tiene una enorme capacidad para el comercio y una gran contracción al trabajo. Y la comunidad paraguaya tiene enormes albañiles. Entonces, para levantar un barrio, y hay el caso de un arquitecta que nace, crece y se recibe en la villa, contratan los bolivianos a mano de obra paraguaya. Entonces, es magistral, porque es un nivel de construcción. Cualquiera dice un barrio periférico. Yo los invitaría a recorrer las casas de dos y tres plantas, o casas que tienen 200 metros cuadrados construidas por la comunidad paraguaya y boliviana, adaptada a sus necesidades familiares. Es decir, que adentro de la casa de una comunidad paraguaya donde viven cinco familias, puede haber cinco baños, tres livings, porque está pensado para que convivan. Y convivan cómodamente. Son casas grandes, no son hacinadas. Esto, donde la gente, por su poder adquisitivo, porque tiene un trabajo formal, o porque tiene una chatita y sale a hacer fletes, encuentra cómo sobrevivir. Y uno se puede encontrar, además, con barrios donde la gente planifica las calles, y las asfalta, cuando el Estado no está. Así que es un viaje, desde mi punto de vista, Macu, obviamente, yo quedé impactadísimo. La otra vez hablaba con quien nos hace el prólogo, Jorge Fernández Díaz, igual que vos... Nada menos, qué amigo que tenés. Sí, que tuvo la ley... No, Díaz, pero Jorge Fernández Díaz se fanatizó más que los autores. Él está convencido que es un buen libro. Yo no tanto, porque es una experiencia absolutamente novedosa. Pero me preguntaba Verónica que es su esposa y en el programa que hacen en radio, si me había conmovido. Y la verdad que quedé conmovido. Hacía mucho que no caminaba, eso lo había hecho de adolescente, como militante político a los barrios de emergencia, y volví a conmoverme. Me hicieron sentir vivo otra vez, que vale la pena salir a caminar para contar historias distintas a las que habitualmente me tocan, que son las historias del poder, de los microclimas, todas esas cosas que también me apasionan y hago con ganas. Pero ver la necesidad en gente de carne y hueso real. Perdóname que te interrumpí. No, por favor, perdóname vos. Qué interesante. Voy a ir a Daniel Vilota a veintipico de años. Eras un militante, ahí acabás de decir eso. Contame un poco tu historia. Y después tu relación con la política, con el periodismo político y con el periodismo bonaerense. El Daniel Vilota de hoy, comparado con aquel, no, era un chico que cuando votó por primera vez tenía veintidós años y había empezado a militar después de la guerra de Malvinas. Nunca había hecho en su vida actividad política, ni él ni la mayoría de sus compañeros en la facultad. Pero lo que pasó nos comprometió a buscar una salida absolutamente inocente, ingenua, pensando en que alguna vez teníamos que poder votar. ¿Y dónde militabas? Sí, sí, cómo no. Yo militaba en la juventud peronista universitaria. Tampoco ahora voy a negar mi pasado, pero quiero decir que aquel era un momento maravilloso porque todas las fuerzas políticas estábamos juntos. Porque lo común, lo que te hacía sentir miedo, lo que te negaba tus derechos era la dictadura militar. Entonces, convivíamos tomando mate perfectamente, Franja Morada, los trotskistas, la Federación Juvenil Comunista, Partido Intransigente. Momentos maravillosos y momentos de un montón de locuras que uno sueña cuando es joven. Porque mi gran sueño, Macu, y por eso le pedí a tu productor disculpas si me tenía que ir antes, era cantar. Y ahora, por suerte, conseguí una profesora de canto, yo estudié de canto, y mirá qué vueltas del destino. Mi profesora es María Vio, que es la sobrina de Susana Vio, probablemente más conocida como Biau, una gran periodista en la página 12 de Diario Clarín. Sí, claro, claro. ¿Qué te vas a estudiar? ¿Canto? ¿Empezaste a estudiar canto? Sí, esta es mi tercera clase después de casi 30 años de no estudiar, Macu. Mirá qué bueno, pero mirá qué interesante, ¿no? Cómo estás relacionando todo y esta pregunta, ¿no? Ese chico, ese militante, ese joven, estás hablando de año 82, 83, Alfonsín, no sé, supongo. exactamente, y una aventura, una aventura donde empecé a recorrer y de todas maneras la pobreza de hoy no tiene comparación con la de aquel entonces, hoy el proceso es mucho más grave, pero salíamos a caminar y salíamos tontamente a veces con la gana de ayudar. Hoy no puedo más que ayudar, tengo acá reservado dos libros para llevárselo al pastor Leonardo de Lolenzo que hace una gran tarea en la cava y a mi amigo el cartonero Manolo que fundó la cooperativa Huellas Verdes con todos adictos recuperados y cuya máxima principal es que ser parte de la cooperativa es no recaer jamás de nuevo ninguna adicción. Mirá que interesante. Qué bueno, te vi en tu Instagram el día que te emocionaste en una librería que vas desde chico que tenías en tus manos tu primer libro. Yo era chico y dije bueno, mientras estudio periodismo nadie quería contratar en ningún trabajo estudiante de periodismo digo, me pongo una librería porque en aquel momento empezar con una librería había averiguadero y un auto usado. Yo tenía un auto digo, lo vendo, tengo mis primeros cien libros y arranco. Y de todo esto conversaba con el dueño de esa librería que ya tiene varias que casi no va que le ha ido bien por suerte en la vida con su esfuerzo que es López Ibergotini y entré ahí a buscar mi libro pero tengo una mejor macu y después sí te tengo que dejar porque no aguanté mi curiosidad y entré a un templo que es el Ateneo a la semana de salido el libro y no lo veía. Entonces con recato le digo al vendedor busco con Urbano Salvaje y me mira el pido y me dice que escribió usted. Con lo cual ahí me deschabó ahí me deschabó y yo dije no me va a conocer porque esto de ser Bueno, que te está dando mucha popularidad también el programa de Paña vos. Vos sabés que sí que me para la gente que hasta ahora tuve suerte que nadie me insultó vamos bien me para me saluda sobre todo la gente de determinado capa etaria porque es un público bien definido el que tiene Odisea. Yo me divierto mucho trabajando con Carlos con Pancho con Carola pero además me da eso con la gente que me hace feliz porque a mí no me molesta yo sé que a vos tampoco con pararme en la calle y saludar no, no tengo problema aparte al contrario es lindo ¿y qué pasó con el libro? ¿apareció en el Ateneo? Sí, claro me guiaron lo que pasa que estaba me dice mire todavía no vendí ninguno porque recién entró el libro el libro el libro salió el primero el primero de julio o sea que estaba fresquito qué bueno qué bueno bueno así que te vas a estudiar canto me volvés loco me volvés loco con la anécdota me encanta no, no te voy a contar te voy a contar algo más me levanté hoy dormí más de lo habitual un jueves porque yo los jueves escribí y me levanto en general seis y media hoy me quedé dormido siete y media así que arranqué tarde y estaba cuando me olvidé te soy sincero que me iban a llamar me había dormido una pequeña siesta porque si no voy con las cuerdas vocales muy cansadas y entonces María Marreta porque no pudo ir a cantar cansado me imprimí las letras que le había prometido para llevarme para cantar y entonces ahora voy a hacer mi clase ahora sobre todo de vocalización con mi profe ¿y te quedas lejos de tu casa o estás cerca del lugar? yo vivo en Bursaco y esto es tan a drogue son unos 15 minutos de auto no tanto por la distancia sino por el lugar a donde está cruzo muchas avenidas muchos semáforos y mirá como te desenchufa te venís un día acá te venís un día a drogue y nos vamos al Lift Café que es de unos amigos míos que hacen café de especialidad así que voy a ver si me tomo después un flat white colombiano ahí con algo para merendar así que cuando quieras eso es bien recibido me encanta drogue sí, Estado Estado me encanta es un lugar bellísimo bueno Dani te agradezco la atención otro día hablamos de política pero quería que me cuentes sobre tu libro así que iré a comprarlo para leerlo y bueno apasionarme también un poco de todo de todo lo que escribís vos y tu compañero escúchame tenemos pendiente creo que no va a ser este verano pero antes de jubilarnos hacer algo en radio en la costa dos viejos locos bueno justo recién me llamó el dueño de la radio así que vamos a ir a almorzar con el dueño de la radio seguramente es armar proyecto enero así que si tenés ganas ahí ya bueno dale si no puedo todo enero por lo menos la segunda quincena me voy a hacer radio con vos y nos divertimos claro totalmente eso es la radio del verano es cuando te vas de vacaciones yo soy un loco que me voy todo el mes pero si no es para che voy 10 días listo y en los 10 días te venís a la radio y hacemos un poco de show no sé cómo nos irá pero que nos vamos a divertir no tengo la menor duda obvio obvio Dani querido te mando un abrazo fuerte felicitaciones por el conurbano salvaje tu libro junto con tu compañero así que que vendan mucho que tengan mucho éxito Macu siempre es un placer hablar con vos sabés que te quiero como un amigo aunque nos hayamos tratado poco en esta vida pero espero que lo remediemos rápido totalmente abrazo querido amigo y a propósito que fue la la semana el jueves fue el día del amigo te deseo lo mejor lo mismo para vos Macu cuídate muchísimo chau chau gracias Daniel Vilota en nuestro programa periodista escribe como los dioses ahí escribió escribió su primer libro con Urbano Salvaje vayan corriendo a comprarlo a la librería o a las librerías de su confianza con Urbano Salvaje